Y con ese tema no queremos que nadie se nos quede sin vayar Son los de los viejitos, pero bonitos Mientras haya amor, hábalos, mientras haya amor, haya amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más amor, que me siento bien Dame más mi mano, dame más amor Que soy, hay mucha emoción Así eres mujer, tu corazón Que soy Son los demás viejitos pero bonitos Son los demás viejitos pero bonitos Mientras haya luz, haga luz Mientras haya luz, haga amor Así eres tú, igualita que, igualita que Mi bonita soy Dame más calor, que me siento bien Dame más mi mano, dame más amor En tu corazón, en tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras haya luz, que me siento bien Dame más, dame más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras haya luz, que me siento bien Mientras haya luz, hay amor Amor, en tu corazón En tu corazón Mientras haya luz, que me siento bien 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 Bueno, pues amigos, hay nada más, pues un semindad en los recuerdos, como no, nos están pidiendo, pues semindad, los estamos complaciendo, porque bueno, ya el tiempo se nos viene encima, queremos que todos ustedes se están pidiendo sus semindad y nos traemos con gusto, los complacemos, así que bueno, en esa noche nos vamos con un pequeño acuerdo, fondo musical para ustedes. ¡Gracias!